Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y en estos momentos continuaremos con la historia del origen de Ultimate Carnage. Por la tarde sacamos el primer capítulo que encapsulaba los capítulos número 60 y número 61 de Ultimate Spider-Man del año 2000. Si aún no lo han visto, pueden seguir la anotación que aparecerá en estos momentos. En el capítulo anterior vimos el nacimiento de Baby Carnage. Ahora ha llegado el momento de que el pequeño dé sus primeros pasos, aunque eso signifique la muerte de cientos de miles de personas. Así que no perdamos más tiempo y sumerjámonos en los capítulos número 62 y número 63 de Ultimate Spider-Man. Laboratorio de Biología de la Universidad Empire State. Ben Reilly regresa de su recorrido por el campus y lo primero que revisa es el frasco que contiene a su nuevo experimento. Sin embargo, este está vacío. Eh, ¿pero qué? ¿Dónde está? Dios mío. No. Dr. Connors, soy Ben Reilly. ¿Te has llevado al pequeño Ben? Porque no está. No. La cosa, la incubadora está abierta y... Vamos. Nos han robado. No, 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 no. No estoy bromeando. No tiene gracia. ¿Cómo van a abrir todos los cerrojos y... ¿Qué? ¿Espionaje industrial? Esto es espionaje científico. No. No se lo conté a nadie. No conozco a nadie que pueda saber ni de qué estaba hablando. Entonces, un grito estremecedor se escucha. Dios mío. Ben corre hacia afuera del laboratorio. La gente está horrorizada por lo que están viendo. Y cuando Ben se acerca y se asoma a la escena, descubre a un guardia de seguridad que ha sido completamente secado. Que todo el mundo se aleje del cuerpo. ¿Qué le pasa? Está muerto. ¡Está muerto! Por favor, apártense. Esto es una... Y mientras la gente empieza a hacer tumulto, Ben empieza a sudar porque sabe qué es lo que ha causado esto. Al otro lado de la ciudad, Gwen Stacy está visitando el centro comercial y casualmente se cruza con Mary Jane. La muchacha necesitaba dinero, así que a partir del día de hoy es la nueva freidora en el restaurante de hamburguesas. Justo en este momento es su descanso y Mary Jane le pregunta a Gwen si es que le gustaría acompañarla. Gwen acepta y ambas muchachas se dirigen a comer algo. Hace algunos meses, Gwen también descubrió el secreto de Peter Parker. Y ahora ambas muchachas tienen muchas cosas en común. Ambas viven preocupadas de lo que le pueda pasar a Peter ahí afuera mientras combate el crimen. Ambas lo miran por el televisor cada vez que salen las noticias. Y ambas han sido salvadas por él. Por primera vez en mucho tiempo, las muchachas pueden conversar sobre sus sentimientos hacia Peter. Obviamente Mary Jane está completamente enamorada de él, pero Gwen Stacy lo ve simplemente como un hermano pequeño. Esto realmente alivia a Mary Jane, ya que ella aún estaba algo insegura sobre la relación de Gwen y Peter. Esa noche, en la ciudad, una pareja acababa de salir del cine. Ambos estaban discutiendo porque no habían disfrutado de la película que habían visto. Y mientras avanzaban por la calle, en un callejón cercano, escucharon un ruido. Una figura carmesí se escondía en las sombras. ¿Qué es eso? Es un chico. Parece herido. ¿Deberíamos ayudarle? No. ¿No deberíamos? Hola. Llamaremos a la policía. Hola. ¿Estás herido, niño? La pareja no obtiene respuesta. Solo una mirada penetrante por parte de esta criatura. Creo que deberíamos. ¿Qué es eso? Y entonces, la criatura sombría extiende su mano. Una masa roja cubre el rostro del muchacho. Y luego, él es jalado hacia el callejón. ¡Dios mío, cielos! La muchacha intenta huir, pero pronto, ella comparte la misma suerte que su enamorado. Ella grita, grita por ayuda, pero nadie la rescata. Eventualmente, desaparecen las sombras del callejón. Y luego, solo se puede escuchar un grito pidiendo por ayuda. Y silencio después. Ambos han quedado igual que el policía de la facultad. La criatura ya se ha alimentado lo suficiente y ha entrado en una etapa de adultez. Lo que antes eran dedos, ahora se convierten en garras. Y lo que antes era una boca, ahora está llena de colmillos. Finalmente, podemos observar a plena luz la forma de la criatura. Esta comparte muchas similitudes con el traje que usaba Eddie Brock. Horas más tarde, la policía ha llegado a la facultad para llevarse el cadáver. Dr. Connors también llegaba al lugar en ese momento. La prensa, la policía, todo el mundo está aquí haciendo preguntas. Este es el Dr. Connors. Él es el líder de este laboratorio. Dr. Connors, ¿dónde estuvo usted esta tarde? ¿Capitana? Doctor, estuve con mi hijo. ¿Y puede demostrarlo? ¿Demostrarlo? Sí, mi exesposa estuvo con nosotros. Bien, ¿qué ha pasado? En ese momento, Ben Ryle está siendo escoltado afuera de las instalaciones. Ambos científicos cruzan miradas. Y mientras tanto, de regreso al callejón, la criatura está retorciéndose, pues memorias están invadiendo su cerebro, memorias de la vida de Peter Parker, memorias de Mary Jane, memorias de cada aspecto de la vida del muchacho, desde su juventud hasta la picadura de la araña y luego su transformación en Spider-Man. Bajo la luna llena, la criatura, simulando a Peter, extiende sus brazos y proyecta telarañas. Mientras se balancea por la ciudad, los recuerdos de la casa de Peter también llegan a su mente y es allí hacia donde se dirige. Mientras tanto, Gwen Stacy regresa a su hogar. Ah, olvidé la llave. Qué idiota soy. Espero que la portecita de Peter está abierta por detrás. Gwen intenta entrar por el sótano y de repente, un sonido se escucha. Ojos brillantes acechan en la oscuridad. ¿P-Peter? Pero cuando ella se asoma, ese no es Peter. Es una criatura de pesadillas. La criatura envuelve a la mujer, halándola hacia él. Poco a poco, la muchacha va sintiendo cómo las fuerzas escapan su cuerpo. La criatura la acerca hacia él y le muestra un rostro familiar. Entre más fuerza pierde Gwen, más humano se vuelve el rostro de esta criatura. Luego, la muchacha es descartada, así como todas las presas antes de ella. Y la criatura carmesí se adentra una vez más a la oscuridad de la noche. Mientras, el cadáver de Gwen Stacy solo espera ser descubierto. Esa misma noche, la tía May regresa a su casa. He vuelto. ¿Peter? ¿Gwen? Sé que es tarde para cenar, pero si no han comido, voy a hacer espagueti. ¿Peter? Estará trabajando. Tengo que empezar a apuntar su horario para... ¿Gwen? Cuando la tía May se asoma por la ventana, su rostro es invadido por el horror. May corre rápidamente hacia afuera. Y ahí, la encuentra. El cadáver de Gwen Stacy. Gwen, no. No, no. Gwen, por favor. Otra vez, no. Muy lejos de ahí, en el Daily Bugle. Mira eso. Wow. Casi parece un relato exacto de cómo salvé a todos y devolví el dinero robado. Fíjate. Jameson dijo que iba a intentar ver el mundo bajo la nueva luz, en vez de aferrarse a mi alter ego disfrazado por cualquier razón que se le ocurriera. Y, ¿sabes qué? La gente cambia. Increíble. Spider-Man. Y héroe, en la misma frase, por fin. Esta es mi nueva Navidad. ¿Qué día es? Hoy es oficialmente la Navidad de Spider-Man. Y como es la Navidad de Spider-Man, voy a ir a la máquina expendedora a invitarme a una bolsa grande de papas fritas y un poco de gaseosa. Ah, tengo que dejar de saltarme el almuerzo. El teléfono inmediatamente empieza a sonar. Hola, Daily Bugle. Peter Parker. Oh, tía May. Estoy... ¿Qué pasa? Tía. ¿Qué? No. ¿Qué? Las noticias han llegado a Peter. Y el muchacho corre, a una velocidad a la que nunca ha ido. Ni siquiera se preocupa en ponerse el disfraz. No pasan ni minutos, y Peter ha regresado a su hogar, solo para encontrar tragedia. La policía ha llegado antes que él. Peter camina lentamente hacia su casa, como queriendo retrasar lo inevitable. Sabe que cuando llegue a ese lugar, las cosas no volverán a ser como antes, nunca más. Bajo esa manta se encuentra el cadáver de una persona que él quiso mucho. La policía está interrogando a los vecinos y a tía May. Peter está en shock y no emite una sola palabra. Nadie se ha percatado de su presencia. De repente la tía May voltea la mirada. ¡Peter! ¡Oh, Peter! ¡Peter, qué ha pasado! ¿Usted es el sobrino? Sí. Yo, ah, Peter Parker. Sí. ¿Y dónde estabas? Estaba en el trabajo, se lo dije. Señora, ¿en dónde trabajas? Estaba en el trabajo. Trabajo por las noches en el Google. ¿Qué le ha pasado? Tu amiga ha fallecido. Lo siento, pero tengo que hacerte unas preguntas. ¿Cuál era tu relación con ella? ¿Qué? ¿Eran amigos? ¿Más que amigos? Solo amigos. Ok. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con la señorita Stacy? En clase. ¿Discutieron? ¿Sobre qué? Cualquier cosa. Ey, déjelo ya. ¡Peter no hizo nada! ¡Mírela! ¿Cómo iba a hacerle eso? ¿Ha visto su cara? ¿La ha visto? Señora, intentamos hacer una imagen. ¡Pues saque una foto! La Capitana Wolf llega al lugar. Me llamaron por su caso. Hoy tuvimos otro igual. Solo quería darlo un vistazo. ¿Dónde fue el suyo? En la Universidad Empire State. Exactamente igual. Un guardia de seguridad de los laboratorios. Llamé a control de plagas. Yo también lo hice. Acabó como una momia. Sí. Las mismas punciones en el pecho y en las piernas. Fíjese. En Manhattan hubo dos más. Lo mismo. Podría ser un mutante. No. Esto no fue un mutante. La policía empieza a discutir sobre qué podría haber sido la causa de este ataque. Ah. ¿Puedo ir adentro? Claro que sí, cariño. Sería preferible que se vaya adentro. El chico no tiene nada que ver con esto. Es solo un niño. ¿Acaso no se acuerda cuando usted fue un niño? Una vez dentro de su casa, Peter busca su mochila. Él no puede contener su ira y termina rompiéndola, aunque lágrimas no abandonan sus ojos. Por dentro, él está destrozado totalmente. Más tarde, May intenta comunicarse con la madre de Gwen para decirle las malas noticias. Sin embargo, ella no parece estar interesada en saber lo que le ha pasado. May pierde el control. No puede creer que una madre no esté interesada en la muerte de su propia hija. Tanto May y Peter están destrozados. Y por el momento se quedarán en la casa de Mary Jane. Ninguno de los dos quiere estar cerca del lugar donde murió Owen. Peter, te dejo otra almohada. Gracias. He metido tu disfraz y tus cosas en mi armario. Está debajo de una cosa con otra cosa encima. Nadie lo notará. Gracias. Ojalá pudieras dormir conmigo en mi cuarto. Sí. Qué mal, ¿no? Sí. ¿Sabes quién ha sido? No. O sea, si lo supiera. No, o sea, ha sido por, ya sabes, ¿está involucrado con Spider-Man? La verdad que no lo sé. ¿Estás enfadado conmigo? No. Solo estoy. No sé lo que me pasa. Te quiero. Yo también. ¿Por qué ha pasado esto? No lo sé, cariño. ¿Sabes qué? Creo que fui la última persona que habló con ella. Me la encontré en el centro comercial. ¿Cuándo? En la cena. Wow. Fue una conversación muy buena. Tuvimos un buen momento. Creo que habríamos acabado siendo amigas o algo. Lo cual es asombroso, teniéndolo todo en cuenta. Yo no creo que fuera un buen amigo para ella. Lo fuiste. ¿Y tú? O sea, ¿qué sentido tiene todo lo que pasó? Intentando ayudar a la gente. Si no puedo impedir. Peter, no es tu culpa. No puedo impedir que la gente que... Dios. Peter rompe en llantos en los brazos de Mary Jane. Y en la noche, en la soledad de la sala, empieza a pensar. ¿Quién puede haber sido el culpable de la muerte de su amiga? ¿Habrá sido un mutante? ¿Habrá sido el Dr. Octopus? Craven. Morbius. Venom. Y finalmente, recuerda lo que dijo la policía. Que el guardia de seguridad, la primera víctima, se encontró en los laboratorios de Empire State. ¿Empire State? La duda inunda la mente del muchacho. Pero piensa que tiene un culpable. Cuando se asoma por la ventana, sospechosamente, fuera de su hogar, se encuentra el hombre que estaba buscando. Connors. Peter sale, descalzo y enojado, a encontrarse con el Dr. Y cuando Connors intenta saludarlo, Peter responde con un golpe. ¡Eres un monstruo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con mi vida? Peter, para. La ha matado, animal. Ha matado a una chica. ¿Qué se ha hecho esta vez? ¿Ha vuelto por mí? No. ¿Cree que voy a dejar de vivir después de lo que ha hecho? Peter, detente. No he matado a nadie. Ni siquiera sé de qué estás hablando. ¿Qué haces aquí en Queens? En la mitad de la noche. ¿Por qué has venido? Escúchame. Hubo un accidente en el laboratorio. Hubo... ¿Qué has hecho? Inadvertidamente, creamos un organismo rejuvenecedor y desapareció. ¿Un organismo rejuvenecedor? ¿Crearon un organismo? ¿Ves? Mezclamos cadenas de ADN para experimentar. Escucha. Hicimos unas 40 ecuaciones genéticas distintas solo mezclando. Experimentos de cortar y pegar. En uno de los experimentos, cogimos tu ADN y parte del mío para ver si los códigos aprendían de los tuyos. ¿Ves? Quería ver si tu ADN tenía... ¿Qué hizo? No funcionó. Así que rescatamos las notas de tu padre. ¿Qué? Todo el trabajo de tu padre fue en reconstrucción celular. Lo mezclamos para ver si la curación... ¿Robó el trabajo de mi padre? No. Lo tenía antes de que... ¡Cállese! 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 Toda esa basura que me contó sobre la moral y la responsabilidad. Se toma la molestia para pedirme permiso para trabajar con mi ADN. Digo que sí. ¿Y entonces intenta hacer algo como esto? ¿Está loco? No lo entiendes. Estamos muy cerca. El organismo empezó a gestarse a sí mismo. Era... No necesitaba matriz. ¿Te lo imaginas? Crecía autorreplicándose. Y escapó. Y mató a gente. Mató a Gwen. Vino aquí y la mató. Llamé para contarte lo que pasó. Llamé para advertirte o... O pedirte ayuda. Pero no contestaste. Así que vine para asegurarme de que estabas bien. No lo entiendo. ¿Quién ha muerto? ¿Qué ha pasado? Mezcló ADN alterado genéticamente con su ADN alterado genéticamente. Usando el trabajo robado de mi padre. ¿Qué pensaba que iba a pasar? Usted es lo más repugnante que podría imaginar. En plena discusión. Unos ruidos se escuchan a lo lejos. Y el sentido arácnido de Peter. Se dispara. De los arbustos cercanos. La criatura creada por el Dr. Connors. El asesino de Gwen Stacy. Aparece. Listo para absorber a nuevas víctimas. Y así concluimos la parte número 2 de esta historia de Ultimate Carnage. Realmente fue un poco trágico ver a Gwen morir una vez más. Sobre todo por un experimento que tiene una relación casi directa con Peter Parker. Imagínense lo que debe estar pasando por su cabeza en estos momentos. Toda la culpa que debe estar sintiendo. Aún nos quedan dos capítulos más por ver. Y los cubriremos el lunes y el martes. No se los vayan a perder si quieren ver el desenlace de esta historia. Antes de irme les dejo la pregunta del día. ¿En qué se diferencia Visión del 616 con el Visión del Universo Ultimate? Si saben la respuesta déjenla en los comentarios. Y por ahora esto ha sido todo. Nos vemos mañana para un nuevo capítulo del mundo de los cómics. Mi nombre es Italo. Han estado viendo NotifreakyTV. Muchas gracias por la preferencia.